Son muy pocos a veces los que hacen eso y estamos hablando de Chain, brother estamos hablando de una persona que salía que una de las cosas que Hidoluwa porque estamos entrando en el personaje de Chain una de las cosas que Hidoluwa hizo que lo ayudaron a despuntar y ese personaje y esa reacción de la gente y siempre lo he dicho, tiene que ver mucho con la música de entrada que que pegue contigo, que conecte con la gente, Hidoluwa supo hacer eso muy bien Hidoluwa supo darle una buena música a Ricky, una buena música a Polo una buena música a Chain pero cuando tú escuchabas esa alarma de Chain la vibra empezaba yo quiero hablar de después obviamente sabemos las batallas con los players que tuvo que fue con Banderas, con Apolo luchas increíbles en Hidoluwa yo me recuerdo muy bien una lucha de TLC que tuvo con Banderas que Banderas se tiró de la escalera nadie aguantando esa escalera medía yo no sé si Banderas eso no fue la lucha que ganó el campeonato de WA no fue de la escalera no, la de escalera fue la primera eso es la de la pinta fue después fue después que yo me recuerdo ver ese tipo de lucha y es como dice ahí entramos en lo que dice Raúl estábamos acostumbrados a ver en este estilo slow de WBC y cuando cambiamos el canal vemos a estos chamacos poniendo su cuerpo en este arriesgando todo prácticamente y uno dice wow pero donde salieron de como lo hacen de la intensidad que lo hacían algo que marcó y ahí fue que ayudó a Chain a convertirse en mucho más grande y lo hemos dicho ya lo hemos mencionado es vender es sufrir es pegarle eso a las personas es transmitirle a las personas el sufrimiento ayúdame él conectaba si ustedes se ponen a ver luchas de Chain él conectaba con las personas él miraba al público eso eso no eso con eso no sé con eso no sabe eso no se aprende así porque si tú naces él hacía él hacía que a la gente le importara su lucha exacto no todo el mundo tiene la capacidad de atraer y al fanático tú le importes y Chain como tú dices lograba conectar con el fanático en esa particularidad de fuese su entrevista fuese su entrada ¿sabes? el el ring psychology de Chain de Grammar Boy estaba fuera de fuera de liga él sabía cómo poner a los fanáticos en la palma de la mano de uno al día yo le doy 20 a Chain y yo sé que ustedes no están desacuerdo conmigo porque mira a Chain tú le vas lo que sea Chain de Grammar Boy it's time to get it on to the break it down hoochie cool salsa merengue todas esas cosas y después vienen a ser los hermanos en dolor y te hace otra cosa pero no te me vayas adelante vamos a hablar de eso Miki ¿tú escuchas eso? Raúl escúchame muy bien los hermanos en dolor pero primero la traición de sabio estúpidamente con el café eso es lo que voy a ir mira a veces se ponen uno se pone a granir 20 mil cosas de qué historia podemos hacer que impacte y sabio viene sabio y la mesa directiva dicen pues el café un café y eso era ese era el hermano la palabra clave no el café que siempre le traía a él la amistad y fueron desarrollándolo pero cuando llega el momento de tú ver de verdad a Chain sufrir porque sabio lo traiciona un amigo diablo a mí se me están parando los pelos bueno vamos a empezar con Raúl Raúl ¿tú te recuerdas de esa traición? ese sabio era malo mira cuando a mí me preguntan cuáles han sido los mejores ángulos en la historia de la lucha libre de Puerto Rico rápido uno de los que me viene a la mente rápido obviamente es cuando Carlitos Colón convence a Dula de Butcher para que se una a él para pelear con Bruce el Brody y Stan Hansen eso para mí es clásico pero en esa misma línea tengo que poner en el siguiente siglo esta traición del sabio a Chain y lo que viene posteriormente que tengo que darle también su crédito a Dodge Mantell y a Luke Williams que eran los bookers duro oye y va a tener una booker de tres pares en Dodge Mantell y Luke Williams ellos sabían los americanos dicen milk it o sea ve dártelo de poquito a poquito a poquito para que tú te lo vayas disfrutando esa es la clave de la lucha libre que tú te lo puedas disfrutar poco a poco no dártelo todo de un cantazo y ellos hicieron ese ángulo a sí mismos poco a poco y entonces viene eventualmente la traición después entonces la traición eventualmente también a Ricky Bandera los hermanos en dolor pero todo fue dándose un periodo de varios meses esto no fue de una o dos semanas exacto esto fue algo que se elaboró muy bien y yo creo que eso fue lo que hizo grande realmente el puntillazo de como eran las monday night wars de WCW cuando Ido Lua realmente se afinca que dice le dice ¿sabes qué? ahora en Puerto Rico mando yo fue cuando hicieron ese ángulo hay que de verdad que la Ido Lua se quedó con el canto y lo que ni mirando para atrás ¿sabes? WC atrás hacer lo que pudiera para mantenerse sobrevivir para sobrevivir el proceso para Ido Lua porque se montó que como estábamos hablando fuera de cámara ahorita Mike diciendo no, no que esta gente llenaba la cancha en la pepín después llenaba la cancha en un calle después llenaba la cancha en un añasco esa Ido Lua se dio a partir de ese ángulo exacto yo me voy con William en esta William mira que importante fue esa traición pero el entorno de Shane de tú saber que usar una camisa blanca de Puerto Rico y todas las cosas a de momento empezar a ver videos de él solamente sin camisa un jacket el maón un jacket el brown bien feo yo no estoy generando a mí se me pararon porque es que yo me recuerdo yo lo viví tipo Steam contra DCW que se va en renegade mode exacto William cuando me cago en la mano perdóname pero es que es algo que apasiona por eso es que yo amo la lucha libre y por eso es que uno tiene este amor y odio con el negocio pero son cosas que te hacen recordar y tú dices wow como lo elaboraron pero Shane fue parte clave pero cuando le ponen este vestuario estas cosas estas grabaciones William que tan importante fue eso para lo que fue como dice Raúl pero en sí en lo que se esperaba de años en adelante de Shane la realidad Shane de Glamour Boy yo no creo conociéndolo no creo que alguien le haya dicho que hiciera eso eso fue algo que él mismo decidió hacerlo para venderlo de la forma de que entonces ya yo lo que vengo es a pelear yo vengo en pos de venganza yo vengo a desquitarme porque yo perdí un amigo yo confié en ti y me traicionaste y antes de eso por eso fue que afectó tanto esa historia y impactó tanto porque Sabio venía me entiende de ganarse la confianza poco a poco las cosas y obviamente habían otras historias corriendo y por eso pueden trabajarlo poco a poco añadiendo poquito a poco dándole ese ese espacio a que se desarrolle la historia y cuando viene el golpe de la traición lo vendieron de de una forma y obviamente pues Shane el impacto y el talento de Shane influye mucho más todavía porque el tipo que se sabe expresar que sabe vender sabe tiene buenos gestos faciales lo tenía todo la situación lo hace lo agrava lo hace más fuerte y la realidad es que eso marcó Leido Luá de ahí en adelante inclusive me atrevería a decir si no estoy seguro que haya sido así de esa forma pero ese mismo look que Shane mantuvo en cuestiones de proyectarse como una persona rebelde que viene a desquitarse fue lo que lo lleva a los hermanos los hermanos en dolor exacto porque prácticamente ya está transformándose transformando el Shane a a más o menos lo que Doviz y Doblico tenía con Steam totalmente diferente porque es totalmente diferente pero estamos hablando estamos rebeldes con la compañía estamos rebeldes con la situación la realidad es que el tipo está demasiado y lo mejor de todo es que tú vienes y lo unes con su archienemigo por el título mundial que era Ricky era Ricky tenía las mejores luchas por eso hice por eso hice la comparación ahorita de Carlitos porque en aquel momento Ricky y Shane se habían rajado la cabeza y habían tirado unas luchas brutales entre ellos eran enemigos mortales y de momento todos juntas contra el enemigo de mi enemigo es mi amigo